Mi Jesús Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón Pues no quiero vivir lejos de ti Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón Pues no quiero vivir lejos de ti Ven y cámbiame y transfórmame Señor Quiero que mi vida sea tu altar Hoy renuncio a todo lo que te robó El primer lugar en mi corazón Ven y cámbiame y transfórmame Señor Quiero que mi vida sea tu altar De tu mano quiero siempre caminar Que cuando me mires Tú puedas sonreír Mi Jesús Mi Jesús Hoy vengo ante ti a entregar mi corazón Pues no quiero vivir lejos de ti Mi Jesús Hoy vengo ante ti a entregar mi corazón Pues no quiero vivir lejos de ti Ven y cámbiame y transfórmame Señor Quiero que mi vida sea tu altar Quiero que mi vida sea tu altar Hoy renuncio a todo lo que te robó El primer lugar en mi corazón Ven y cámbiame y transfórmame Señor Quiero que mi vida sea tu altar De tu mano quiero siempre caminar Que cuando me mires Tú puedas sonreír Mi Jesús Quiero que mi vida sea tu altar 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 De tu mano quiero siempre caminar Que cuando me mires Tú puedas sonreír Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús ¡Gracias por ver el video!